saludos familia y bienvenidos una vez más a educación financiera hispano mi gente este vídeo no es asesoría financiera simplemente yo estoy compartiendo este contenido para entretenernos y divertirnos y aprender un poquito sobre este protocolo mi gente si usted no conoce quién es el fundador de algorand el fundador de algorand se llama silvio michael y es este personaje que está en pantalla este personaje es un científico primero que todo segundo él es un profesor de la prestigiosa universidad de los eeuu llamada massachusetts institute of technology este personaje tiene respeto de muchísimas personas que están creando distintos protocolos y créanme todo el mundo lo respeta otra cosa quiero compartir esto mi gente muy pocas personas conocen de que la aplicación chivo que es la que se utiliza en el salvador para hacer transacciones en bitcoin se utiliza a través de los rieles de pago de algorand so sin algorand no existiría chivo el chivo wallet otra cosa el gobierno de nigeria inició una asociación de derechos de propiedad intelectual que va a ser lanzado de una manera de billetera electrónica en todo el país de nigeria utilizando que ecosistema el de algorand mi gente y otra cosa algo grande mi gente yo lo he utilizado y nunca nunca me ha fallado mi gente la escalabilidad el rendimiento la seguridad y lo mejor de todo que este este ecosistema es bien respetuoso con el medio ambiente que básicamente no emiten ningún tipo de de sus de suciedad ambiental para decirlo así de esta manera y otra cosa que les quiero enseñar miren se los muestro ahora antes de comenzar a analizar este gráfico miren esto mi gente ok familia esta es la alma de el ecosistema de algorand y como podemos ver aquí miren esto dice 7.8 millones de transacciones en 7 días esto equivale que algorand está haciendo un promedio de transacciones diarias de 1.1 millón de transacciones aquí podemos ver el dinero el valor total del dinero que está bloqueado y es de 207 millones de dólares que es un poco bajo pero tenemos que tomar en consideración de que solamente este protocolo cuenta con cuatro plataformas de de fi que está creciendo poco a poco las personas están comenzando a utilizar tiene 25 millones 25.5 millones de carteras electrónicas o direcciones electrónicas y miren lo mejor de todo mírenlo aquí mi gente boom este es el costo promedio por transacción miren bien no ustedes no se están equivocando lo que están viendo el costo de la transacción promedio de este protocolo es de 0.0005 centavos muchísimo menos de un centavo mi gente y esto es lo que los desarrolladores están en búsqueda de protocolos de que sean eficientes de que no generen ningún tipo de suciedad ambiental ok mi gente no se me duerman con algorand dicho todo esto mi gente vamos a darle duro a la gráfica y la gráfica la vamos a analizar todo junto ok familia miren mi gente algo bien se encuentra a un precio de como podemos ver aquí de 41 centavos en la área verde aquí lo dice 41 centavos aquí yo he identificado varias áreas de interés y se las voy a mencionar la hora y el precio que yo considero de que algo grande va a bajar si bitcoin baja por supuesto ok miren mi gente aquí bien sencillo se nota miren esta área de aquí esta área es una área de resistencia soporte aquí se ve la resistencia 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 soporte y miren aquí resistencia muy clara mi gente resistencia soporte aquí otra área de soporte aquí miren aquí mi gente soporte ahora mismo yo considero de que algo grande puede puede bajar a los 26 centavos 25 centavos pero esto no quiere decir que comprar en esta área de los 41 a los 25 centavos es una mala idea no miente es una buenísima idea el invertir ahora incluso en estos precios pero si disco en baja yo considero de que algo grande puede alcanzar muy fácilmente los 26 y los 25 centavos ok mi gente esto es lo que yo opino ok si usted difiere de mí de esta opinión déjeme saber su opinión en el área de los comentarios pero ahora vamos a darle duro a la tabla de excel que les prepare que aquí vamos a nos vamos a entretener muchísimo porque a mí me encantan las tablas de excel y yo sé que ustedes también vamos a darle duro a los números familia como pueden ver aquí el precio actual de algo en el de 41 centavos algo en registro un all time high un precio máximo registrado de 3 dólares con 28 centavos que eso equivale a que ellos registraron un market cap de 22.5 billones de dólares cuando hacemos la matemática que vimos aquí podemos ver de que el precio ha depreciado exactamente un 88 por ciento menos menos un 88 por ciento mientras esto quiere decir que usted se invierte este precio usted está invirtiendo con un gigantesco descuento incluso solamente invirtiendo este precio pero si bitcoin baja obviamente el precio de esta moneda y del resto de la manada va a bajar muchísimo mayor en por ciento ok mire mi gente algo en cuenta con 10 billones de monedas como suministro máximo fijo monedas de circulación es de 6.8 billones de monedas y pretendiendo de que vamos a invertir a un precio de inversión de 35 centavos y hacemos una inversión inicial de 350 dólares para adquirir estas mil monedas ok mire mi gente y decimos de que algo en yo estoy confiado de que muy fácilmente algo en puede alcanzar un precio de 13 dólares con 12 centavos que puede alcanzar básicamente un market cap de 90 billones de dólares mi gente y les voy a decir esto incluso si ethereum llega al trillón de dólares muy fácilmente yo veo algo alcanzando 52 dólares con 48 centavos que equivale entre los 360 billones de dólares a los 524 billones de dólares pero para que eso suceda ok ethereum o la cripto moneda que sea parecida a ethereum no se sabe cuál puede ser puede ser cardano puede ser algo en puede ser quien más que esté compitiendo en la área de este tipo de leyes por cada cual más puede ser puede ser solana entiende lo que le quiero decir los estoy llevando a eso esos segundos y terceros lugares pueden fácilmente alcanzar un market cap de entre los 360 billones a los 524 billones de dólares si el primer ley el one que sea ese protocolo que uno puede crear o desarrollar aplicaciones encima de ese protocolo muy fácilmente puede alcanzar también el trillón de dólares ok dicho eso vamos a decir y pretender de que el precio futuro de algorran alcance los 13 dólares con 12 centavos y esto es lo que sucede como mírenlo aquí mi gente equivale a una ganancia en por ciento de 3649 por ciento ganancia en dólares es de 12 mil 770 dólares ganancia más inversión sería de 13 mil 120 dólares no está nada mal simplemente invirtiendo 350 dólares vamos a elevarlo a los 52 dólares a ver qué sucede como marica miren estos 52 dólares con 48 centavos y fuese ese el precio futuro que sucediera le tenía el escenario que les presenté boom mire esto una inversión de 350 dólares ganancia en por ciento sería de 14 mil 894 por ciento ganancia en dólares sería de 52 mil 130 dólares ganancia más inversión sería de 52 mil 480 dólares lo voy a dejar aquí en 13 dólares con 12 centavos voy a más razonable en el tiempo que estamos poco a poco mi gente pero todo es posible mi gente ok y vamos a suponer de que algorran desplace y destrone a ethereum y llegará al trillón de dólares eso quiere decir que puede alcanzar un precio de 104 dólares y si ponemos esos 104 dólares con 90 quiero ser específicos 104 dólares con 96 centavos ahí allá y esos 350 dólares de que hicimos como inversión inicial sería entonces una ganancia en dólares de 104 mil 610 dólares gracias más inversión 104 mil 960 dólares eso es para que vean mi gente la belleza de crear este tipo de calculadora de excel mantenernos leyendo adquiriendo ese conocimiento de cómo funcionan todos este tipo de protocolos y a mí me fascina estar leyendo y aprendiendo a mi gente porque de eso va a depender el futuro y el bienestar y el estilo de vida que yo quiero proveerle a mi familia vigente vigente los quiero muchísimo gracias por el apoyo nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y bits no no no